Son las 8 o 12 minutos de la noche. Esta reapertura de la frontera, sin duda, ha generado muchas reacciones. Hablamos por esto con los migrantes, los que llegaron a Bogotá en medio de esta crisis. Stephanie, ¿qué comentaron ellos? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Los migrantes ven la reapertura como una oportunidad de mejora en la economía. A algunos les gustaría regresar a su país. La gente reaccionó frente a la reapertura de la frontera con Venezuela. Hablamos con ellos y calificaron el histórico evento como una oportunidad de crecimiento para ambos países. Hoy es un gran día para ambas naciones porque, como tal, muchas personas en Cúcuta y de pronto acá en Bogotá se pueden ver beneficiadas por el tránsito de las mercancías tanto para Venezuela como para Colombia. Además, los venezolanos que hoy viven en Bogotá resaltan que con la frontera abierta hay menos riesgos para aquellos que desean venir. Te evita las trochas, te evita los accidentes, te evita el flujo del matraqueo, lo que llaman lo que es la trocha como tal. Otros lo ven como una oportunidad para regresar a su país. Para que nosotros nos podamos ir a nuestro país y que sea para un futuro para nosotros y que todo salga bien. Los analistas por su parte afirman que todavía hay un proceso para fortalecer las relaciones bilaterales. Por parte del gobierno de Colombia el objetivo creo que tiene que ver con dinamizar las zonas fronterizas y tener un intercambio comercial importante. Creo que por parte del gobierno de Nicolás Maduro el objetivo es más político y es mostrar ante el mundo que no es un gobierno que está aislado. Se espera que ambos gobiernos trabajen en conjunto para acabar las barreras entre los países vecinos.